15 increíbles momentos que si no hubieran sido grabados, nadie creería. Se dice que los perros tienen una facilidad única para aprender cosas nuevas, pero este pequeño amigo sí que llevó demasiado lejos eso de aprender trucos y prácticamente podría vivir solo sin la necesidad de contar con un humano. El gallo es un animal ingenioso cuando de aparearse se trata. Por ejemplo, una táctica muy usada es atraer con un canto a las gallinas hacia la comida para posteriormente pisarlas. Pero si el gallo en cuestión carece de gallinas a su alrededor, tratará de desfogar este apetito con lo que esté a su alcance. Es natural que cuando ocurra algún tipo de siniestro, como un incendio por ejemplo, nos asustemos y salgamos huyendo de aquel lugar. Pero lo que hizo esta señora parece más un intento de no pagar el servicio de taxi que huir del fuego. ¿Cuántas veces no has confundido a un amigo con un total desconocido? Este chico estaba haciendo un live de cómo maquillarse correctamente cuando de pronto entró su padre a la habitación. Uno pensaría que se molestaría mucho por las cosas que estaba haciendo su hijo, pero su reacción es totalmente de admirar. De seguro ver lindos gatitos es algo que tranquiliza a muertos. Muchas personas, y es que estos bellos felinos tienen algo que llama mucho nuestra atención. Pero existen ciertos casos donde los felinos no siempre son tan dulces y tiernos. Hay quienes han vivido experiencias duras, y así lo demuestra el comportamiento de este michito. Tuy bien, en la otra vez a 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 no se lo es lo que no lo que no a 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 en el caballero de la noche donde batman interroga agresivamente al joker una memorable actuación de headlayer que le sirvió de inspiración a este muchacho quien dejó a todos sus compañeros de clase totalmente sorprendidos a 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 manta a 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 se dice que los gallos son aves super aguerridas por naturaleza que no temen enfrentarse a otros animales aunque estos los superen en tamaño y fuerza a bien dice el dicho que perro que ladra no muerde al al parecer el ventilador tenía algo en contra de esta chica a 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